Yeah, ready, Mendes, con Zumba Fitness, here we go, dale, 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 dale Zumba pa' allá´, como Zumba pa' acá´, como Zumba mama´ Dale cuerda ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Más sexy! ¡Más sexy! Abate el suelo, abate el suelo, abate el suelo, Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia. Dale cuerda a la cadera, dale cuerda a la cadera, cuerda a la cadera, dale. Dale cuerda a la cadera, dale cuerda a la cadera, cuerda a la cadera, dale. Tú la food WTF, baby ready or not. If I come dale cuerda cosa más. Aplauden y no precisamente con la mano. Big yo lo dejo claro Esto está hecho con un solo fin Dibli hot, obli hot, dibli full, dibli mean Sienta la canción, se vuelve una adicción Vamos a hacerlo en la pista, en la correcta traducción Zumba pa' allá, come Zumba pa' acá, come Zumba mamá Dale zumba nomás Dale cuerda la cadera, dale cuerda la cadera Dale, dale cuerda Dale, dale cuerda Zumba rapidez Zumba rapidez Zumba rapidez Zumba sexy Zumba sexy många sexy Hacia arriba, hacia arriba, hacia mí Pare, 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 pare Puerda la cadera Puerda la cadera Puerda la cadera ¡Puerta la cadera, puerta la cadera, dale!